Procesaban de 5 a 10 toneladas mensuales en esta estructura improvisada. En un punto de la frontera, en el lado ecuatoriano, el laboratorio contenía gran cantidad de precursores químicos que sirven para la elaboración de sustancias estupefacientes, combustible al parecer nacional. El ingreso hasta el sector lo hicieron los uniformados vía aérea, con peligro de ser interceptados y dados de baja por grupos armados que operan en la zona. Se ejecutaron operaciones militares en el sector de Corozala, parroquia de Tobar Donoso, Cantón Tulcán, provincia del Carchi, en donde se localizó un laboratorio de producción y procesamiento de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, presuntamente perteneciente a posibles grupos ilegales armados que actúan al margen de la ley en el límite político internacional entre Ecuador y Colombia. Las extensas plantaciones de coca del lado colombiano son fáciles de divisar, lo que hace presumir que podrían haber más cristalizaderos, la ruta que utilizaban los cocaleros para transportar el alcaloide sería la marítima a través de barcazas. Infiltramos a nuestros equipos de combate en un lugar aproximado, obviamente, al sitio, y se logró encontrar este laboratorio. Tuvieron que rastrillar toda la zona y poder llegar a aproximarse hasta este punto muy importante y realizar la destrucción, que es el objetivo fundamental. La intención de estas estructuras ilegales, obviamente, es tratar de hacerlo también en nuestro país. La estructura fue destruida. Se presume que en un tiempo de tres semanas aproximadamente venían operando en este sitio. Lo complicado del ingreso ha determinado que las operaciones, tanto del Ejército de Colombia como de Ecuador, no sean frecuentes, dando paso a que los grupos irregulares realicen este tipo de actividades ilícitas. Existen muchas estructuras circunstanciales que nosotros también presumimos, que se tratan de, obviamente, lugares donde pernocte esta gente que hace minería ilegal y también, posiblemente, laboratorios. Sin embargo, por la dificultad de ingresar al lugar, también yo estimo que las fuerzas colombianas también lo hacen muy esporádicamente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez.